Voy a comentar un poco mi experiencia personal en Tercera Ref Vale, yo era Tercera Ref en el año 2020 Siendo mi segundo año de señas O sea, yo tenía 20 años 19 y cumplí 20 No, 20 y cumplí 21 En mi caso, os voy a comentar lo que era mi sueldo, mi propuesta A mí me daban universidad O sea, que yo podía seguir mis estudios Me daban piso compartido, que éramos 4 en el piso De ahí sale el mítico piso 31 O sea, vivimos 4 del equipo en el mismo piso 31 Me pagaban comida en la universidad Que era, pues, la universidad, comida, tal, sin problema Y a mí me daban 100 euros Yo, sinceramente, vivía muy justo O sea, yo tenía el apoyo de mis padres por detrás Que era que no tenía ningún gasto Porque me pagaban la casa, me pagaban la comida y la universidad, tal Mis compañeros de piso eran parecidos Pues algunos ganaban un poco más 150 euros, algunos 200, algunos 300 Yo era el que menos ganaba del equipo ¡No! Pero bueno, yo no fui por el dinero Fui por la oportunidad que era de jugar en la cantera De jugar en Tercera División Y me fue bien La... ¡Gracias!